Es que mi situación es muy evidente, pero yo creo que en cualquier situación de cualquier persona es que nunca tienes un control absoluto sobre las situaciones, entonces simplemente es saberte querida, es saberte respaldada, es saber que las cosas importantes las estás haciendo bien y que lo demás son tonterías, que son historias, entonces pues bailas y te dejas llevar, te dejas hacer y ya está. Y se empuja, nunca te rindas cuando luches con gigantes, imagina y dibuja. Estás a un paso de empezar la carrera más crucial, adivina quién te acompañará. Abraza siempre a la verdad, no tengas miedo a soñar. Disfruta de tu libertad, rumbo al desastre, adivina quién te acompañará. Podría darte cualquier cosa, nada es importante, caminar por el alambre. Podría dar mi vida entera, podría darte cualquier cosa, nada es importante, caminar por el alambre. Podría dar mi vida entera, por no dejar de mirarte, limpia de complejos y prejuicios tu semblante, Abandona la armadura, un espejismo duraría un instante. Rompe con todo, no estás sola en tu aventura, adivina quién te acompañará. Podría darte cualquier cosa, nada es importante, caminar por el alambre. Podría dar mi vida entera, podría darte cualquier cosa, nada es importante, caminar por el alambre. Podría dar mi vida entera, podría dar mi vida entera, por no dejar de mirarte, adivina quién te acompañará. Os quiero más que mi vida.